¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Estoy grabando por si se cae la puerta! ¡Voluntario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Que no te había reconocido! ¿Qué tal estás? ¡Suscríbete! ¡Felipe! 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 ¡Suscríbete! ¡Felipe! ¡Que vaya este taller loco! ¡Estid subtipo! ¡Felipe! ¡Me gusta! Música ¡Ey! 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 Dos palos rotos Pero aquel de la fuente Que nadie lo toque Que no te sienta el piso Y no lo toque Ese toro bonito Ya nació pa' sementao La pantalla lo sigo ¿Qué es lo que yo hago? Se maneja ya No Ya le recuerdo cuando la ve Esto es que es pa' ver el juego que va a lanzar Ya tío Tiene 30 minutos sin parar 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 ¡Suscríbete! ¿Verdad? 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 Nada más que van a hacer unos dos tres. Pero bueno, lo cabréis... ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, voy eh! ¡Que estamos en plano! Estamos en plano. Tenéis que ir alejando porque si no, no sabéis, ¿eh? Venga, ahí voy. Voy, ¿eh? Voy, 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 voy. ¡Bravo! ¿Qué pasa con el trago? 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 ¿Qué pasa con el trago?